El arte de callejero Lo llevo por dentro de mi cuero Mira mis manos y verás la marca que dejó el micrófono Voy tantos años escupiendo plomo No como aquí cuentos de nadie, soy veterano En el negocio no hay quien me pare Dispare su lírica, compare, compare Lo dejo en bola y lo devuelvo pa' su madre Yo es puro, hay que ser fuerte con la vida que escogí Vivo en apuros, cuantos duros caen en cuatro muros No hay frontera ni ninguna barrera Que podrán frenar mi carrera NAP hasta que me muera Frito este mundo con mis versos Soy como un graffiti por las calles Incomprendido, marginado, uno de esos ilegales Si no sabes quién soy yo Con mi flow, mi nombre se lo grabo R-O-C-C-A Rompo acá, Bogotá, París Nueva York en meta, tres coronas Daré una inyección de hormonas Sin normas, hoy es mi voz y te reformas Consumo tanto hip hop que lo sudo Te dejo mudo, yo cargo el rap con un escudo Están mis penas, olvido sufrir Me interpenas, críticas ajenas Apenas me prendo críticas Si me miras feo te rompo la cara Soy medio cole pero no soy mara Yo no fumo vareta Pero si de mala gana me empujo dos en la jeta Me gustan los culos, me gustan las tetas Y aún así sigo luchando por mis metas Maniguanas, no fumo pana Por la perciadita sana No tengo pasta ni lana Cuando este carpeto de follar me dan ganas Y solo digo Por ese culo, puta gitana Eres tan sexy, eres colombiana Me gustan las putas malas Yo que no me drogo Siento que tengo alas Si te metes con el rap de forma barra Y delante mío te lleno de balas Si tú le tienes miedo a los tiroteos Es que se te sale la mierda cuando te llevo a tus amigos Lo miro feo, a ti te me alzas y te peleo Es que hasta rapeándote meo Algún problema porque soy ateo A ti, a tu patria, a tu madre los bateo Estás cagado, marica, en tu cara lo leo Quieres que por el infierno te lleve de paseo Quieres visitar el hospital Pero primero la meme es evitar O soy silencio con penetración anal Esto será verdadero, te lo aseguro 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 Pistrando la marihuana, presión por marihuana Quemando la marihuana, ma-ma-marihuana Los hijas de licuantes roces echando la marihuana Criticando la marihuana, detropiando la marihuana Matando por marihuana, matando por marihuana Ma-ma-marihuana, ma-ma-marihuana Estoy volando, tanto de piel en la trapa que estoy flamando Comienzo a casar que se pare tan feliz, yo ando Disparo con mi visor, porque voy aniquilando Contra trates iguala, un mamá con su mano Se irá a para soñarla, porque lo que quiero es dar czar Pistrando en mi visor, no una novena Fumando mi varita, contramando en mi techo Destopo la cosca working time alt y un alma la encuentra Marihuana, ma-ma-ma-m Marihuana, ma-ma-ma-ma-ma-m Muchos huevos la van a criticar Dicen que es droga y ya no es droga Mamariguana no es natural Mamariguana planta como las demás No tiene manos para poder matar No tiene pies para poder caminar Mamariguana no la puede quemar Mamariguana no puede fumigar